No, sí, a ti te estoy diciendo, sí, al que comenta siempre Es que no me interesan lo que no son las carreras, me has hecho perder el tiempo No, te aviso de primeras que en este vídeo no hay nada de pista, nada de carreras, nada de coches, nada de volantes Bueno, algo hay, de hecho lo estáis viendo, pero bueno, no hay ningún tipo de gameplay, por así decirlo, ¿vale? Así que avisado quedas, luego no me vengas quejándote Has perdido un ratito de lo que son los segundos de ver la notificación, entrar y escuchar esto Pero a partir de ahí, ya, yo te dejo libre, puedes ir a tomarte un colacao o lo que veas conveniente Es tan solo un blog para hablar de tres cosillas muy rápidas Cosilla number one Sigue mi dedo, sigue mi... no, ahí no ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto no es lo de siempre, porque lo de siempre es esto Pero esto está aquí y esto está aquí ¿Qué está pasando? ¿Qué pone aquí? Fanate, uy, 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 tenemos novedades Tenemos y mañana a las dos o así en Twitch las vamos a estrenar Espero que todo se comporte bien, porque no tengo todas conmigo Pero sí, tenemos nuevo aro de Fanatec Y también va a haber en breve, en espero que dos semanas, novedades respecto a esto Así que tenemos esto bastante cargado, pero en principio Con esto tenemos cosas nuevas que, ojalá, podamos probar mañana Cosa número dos, mañana, que son las 24 horas de Demas Day Racing Sí, mañana son, mañana a partir de las dos y media, creo A las dos o así estaré en directo en Twitch Así que nos vamos a estrenar a lo grande con todo este tema Espero que con este aro nuevo, con la base Clubesport Gullio V2 Que tengo desde hace un montón de tiempo Que espero que se comporte bien, más le vale Si veo que da cualquier tipo de fallo, evidentemente la cambio antes de lo que es correr Pero bueno, confío en que vaya bien, porque al parecer los problemas que tenía con Fanatec No eran la base, al parecer eran los aros Pero bueno, en fin, lo veremos Así que eso, mañana en Twitch, link como siempre en la descripción A eso de las dos de la tarde, empezaremos con el directo de las 24 horas de Le Mans Que vamos a correr con dos coches en Pintemons Un LMP1 y un GTE, yo voy con los GTE porque no iba a poder entrenar De hecho, ahora, aún, son las 7.17 cuando estoy grabando esto Del viernes, día anterior, al comienzo de la carrera, no he entrenado nada aún Porque, bueno, el tema de la mudanza, pues, es lo que tiene Pero bueno, mañana, con un rato a la mañana, espero que me valga para estar más o menos listo Y eso, eso será mañana, a partir del mediodía, en el canal de Twitch, link en la descripción Y tercera cosa, bueno, ya sé que es lo obvio y que se puede entender fácilmente sin comentarlo Pero bueno, la poca actividad esta semana en Twitch se debe a, pues eso, al tema de la mudanza He hecho un directillo rápidamente en Twitch hace un rato, hablando de todo lo que tengo por aquí Con el tema de la cámara y eso, sin más Pero se ha visto tan mal que no lo voy a resubir porque el bitrate es muy malo Con el móvil, al parecer, cosas de la aplicación de Twitch que es muy mala para hacer streamings en el móvil Y eso, paso de subir eso porque se veía horriblemente mal Mira, os dejaré en la descripción de este vídeo, al final de la descripción El link al directo ese, que son, creo que, 10 minutos, eso, en directo con la cámara Se ve muy mal, pero bueno, sin más, para que veáis eso entero Si queréis ver un poco cómo está esto ahora semi-organizado Porque no está organizado, pero cómo tengo todo Y vais a atender rápidamente por qué no puedo hacer directos Porque tengo todo patas arriba Y, en fin, quiero un poco dejarlo más decente antes de empezar a dar caña a esto Y eso me viene muy bien para intentar recuperar la voz Porque estoy desde el lunes jodido Y ahora, cuando estoy hablando un rato seguido, ya noto que esto no va a estar del todo bien Pero confío en que mañana ya vaya a estar bien He comprado caramelos, que me van a aliviar mucho Pero, hombre, 24 horas son duras Y aunque no esté aquí las 24 horas Pues seguramente sea complicado si mi voz no se ha recuperado del todo Que espero que sí Así que, poco más, las tres cosas comentadas Number one, tenemos aquí Este aro que mañana estrenaremos Number two, mañana, al mediodía, a partir de las 2 de la tarde Dos y media, más o menos En Twitch las 24 horas de Racing Y tercero, pues no hay actividad en Twitch En YouTube sí, pero en Twitch no Porque, en fin, es básicamente imposible Viendo todo lo que estoy viendo por aquí Que es un espectáculo Si queréis verlo, lo dejaré En la descripción de este vídeo abajo Un link a un directillo que he hecho rápidamente en Twitch hace un rato Ya está, poco más Nos veremos en la siguiente Y, pues eso Pues mañana Espero que ya empecemos esta nueva etapa de mi vida Dios, qué dramático suena Pero es que es así Es así Aunque la garganta, de verdad Joder, qué rabia Ale, bajo al súper a comprar papel higiénico y cosas así Que no tengo nada Es que me doy cuenta que no tengo nada en casa Ve, qué más da Tengo cosas cerca para comprar Ale, hasta mañana Espero, espero, espero ¡Suscríbete al canal! Gracias.